¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esto te lo llevan aquí, y lo otro en el bolsillo, ahí no te dicen. Y funciona perfecto. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Ves si tienes dibujos y todo? Sí. El tambor y el rebote. Esta es de la primera guerra. Inglesa. Esta debe ser de oficial, por eso tiene adorno. No, no te pica, pica bien. Yo lo veo para no estar muy... No, 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 pon el dedo aquí. Sí, sí, sí. Así. A ver, a ver si pica, ¿ves? Es que cuando, mira, ¿ves? Como pica bien. Sí. Así. Es que aquí es el, para que no pique. Ah. Es el seguro, pero si le das, cuando le das, pica bien. Ah, sí. Esto está probado. Yo lo pregunto con una amiga, si puedo, me lo llevo en el... En el tren no te van a decir nada. ¿Dónde vas? En Barcelona. En Barcelona. ¿En Barcelona? Pues, ¿quién te van a decir? ¿Quién te va a registrar? ¿Por qué? ¿Por qué te van a registrar? Esto te lo llevas en el bolsillo. Y yo te la envuelvo y ahí la llevas. La llevan así desmontada y no te dicen nada. Vale, yo lo pregunto con una amiga. Si puedo, me lo llevo porque me quedo en la playa para disfrutar. Vale, muchas gracias. ¿Quién te lo lleve tu amiga? ¿Es de Barcelona? Sí. ¿De dónde vende la parada? Ah, la que te dejó el otro día dinero. Me compraste una como esta. Ah, sí. Lo compró. Esta poco está... Pachucha. Esta hay que desmontarla entera. Hay que engrasarla bien. Está todo, ¿eh? Lo que hay que desmontarla todo. ¿Esto por cuánto dices lo vendes? Para ti te la dejo 50, esa. Tienes que desmontarla entera, engrasarla. Y seguramente irá bien. Si iba alguno, la atascó. Porque iba. Mira, si te llevan las dos... No sé que vale eso. Estoy... 160. 160. Vale, ahora lo pregunto. Entonces... Hiergras 77. V Leslie. Ja. Voro en 5C. O. El que me... Y Del